Ya no nos van a coronar el país los que han votado. Nos vienen a coronar el país los grandes poderes como el Fondo Monetario y los neoliberales. Nos quieren sacar la bandera de la Argentina y nos quieren poner una bandera colonizadora. Después con el tiempo entendí que era una presa política. Lo que nunca me preparé para ir a estar presa. Nunca me imaginé que iba a estar presa. Porque sentía que las cosas las hacíamos bien y las hacíamos de corazón. Entonces nosotros queríamos demostrar que con tan poca plata se podía sostener la salud, la educación, la construcción y el buen vivir. Después de asumir estos tipos que están hoy gobernando Macri, la banda de Macri, que la verdad que son unas bandas de delincuentes, los empresarios y la familia de él que se están enriqueciendo a costillas de los que menos tienen, duraron dos años y diez meses. Han destruido nuestra patria. Nos han endeudado, retrocedió la educación, la salud, retrocedió todo. Es impresionante cómo han endeudado nuestro país y cómo lo han destrozado. Venimos haciendo tantas obras nosotros, hacemos tantas cosas, y que la historia se vuelva a repetir, que ganen los que siempre nos invadieron, los que nos robaron, los que nos atropellaron, los que nos hacen agachar la cabeza, los que nos hablan bonito, los que están bien vestiditos. Y nosotros siempre, porque portamos este color de piel, nos hacen agachar la cabeza, es injusto.